¿Cómo nos acomodamos? Y los asaltos, quemen todo lo que maten, parce ¿Cómo fue, fuera? Esa bazooka de 1 a 1 es permitida No, por lo menos estos masitos veo que no traen otros ringes, ¿verdad? Oh, que yo vi en el Xbox Oh, ¿sí? ¿Igual que los Fiji? Sí Bacano, este es bacano, parce Sí, sí, sí Bro, te cago Casi no he visto alguien diferente de ellos con ese tag Diecinueve minutos No, pues no he llegado ese Jota No, no he llegado 不要 cerré No, nada Casi no tierras No, nada Esa vaina No, nada Non, nada No, nada Lavanda CJ que raro Vamos organizando las patrullas 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 va a estar bonita otra vez la Strong Gagware verdad? iban a ponerle recoil creo a la 2a verdad? que le pongan recoil y que le quiten mas daño hoy si van a mamar todo iban a ponerle recoil iban a ponerle recoil desde ayer me salio marica iban a ponerle recoil yban a ponerle recoil yban a ponerle recoil yban a ponerle recoil yban a corriente yban a poner récindir yban a hacer la c 짜zera yban a hacer esto ¿Cuál es el número, Pipo? 0835 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 ¡Oh, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la clave! ¡Gracias! 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 Buenas noches ¡Gracias! Me está saliendo error, está organizando la aplicación, brother Porque lo están intentando varias veces, wey Una vaina, brother Yo voy de asalto, brother Yo defiendo más de asalto que me Ahora RR ¡Gracias! 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 Oye, qué? ¿quién va para Bravo con ustedes? Me motivaron, ¿no? Si lo veo, lo veo, lo veo El jardín, el jardín Muerto en el jardín, muerto en el jardín, muerto en el jardín Entra a la iglesia, entra a la iglesia Lo revivo, cubre Vale, vale Hay más gente eh Hay uno arriba, uno arriba, uno arriba Uy, acá hay gina, gina De arriba, bajó, bajó, bajó Te salto ahí el man Buenísima, buenísima Estamos intentando pasar, Pipi, oíse Oye, aquí escucho gente Si, adentro la iglesia también No, no, no Hay, hay, hay dos, 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 dos en Bravo Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay uno aquí, entro ¿Dónde, dónde, 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 dónde Aquí, aquí entra, aquí entra Aquí, aquí entra Aquí entra, aquí entra De Bravo Bueno, por ahí Cuidado que no hay otro Cuidado que no hay otro Vamos intentando pasar Entro, otro Cuarenta daño Está de la derecha, de la derecha No, pero no estén juntos Campean en diferentes lugares No, pero no estén juntos Campean en diferentes lugares ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mateo, bueno, en la, en la Creo que esta es la vida Muerto, muerto de la vida, muerto de la vida Muerto de la vida, muerto Estamos en la vida, estamos en la vida Le spawn de arriba, le spawn de arriba Yo voy, yo voy Sí, se puede, se puede Sí, aquí, aquí estoy Yo, yo estoy viendo este Controlamos objetivos suficientes Para decidir el resultado De esta batalla Atrás de la vida, se va Se va, se va, se va Controlamos todos los objetivos Me agarró, me agarró cargando Muerto otro, muerto otro Que ya puede Usa el S mapo que te da un despado, Pipe Ah, me mataron abajo, me mataron abajo Me mataron abajo Mi cuerpo Está reviviendo Está reviviendo Está reviviendo mi cuerpo Van a salir dos con mi cuerpo Ayer Contigo, estoy contigo Entra Saca conmigo No estoy bien marcada bandera Sal conmigo, sal conmigo Ya, ya salí, ya salí Os informo Hemos perdido Y muerto Puta, no me... Está en el medio En el medio Es nuestro Es que no me da ángulo Para dispararle Morte de la troca, morte de la troca Uy, pase Por la fuente Por la fuente No, no papi Está atrás de las cajas De las cajas Caja verde Sí, sí, por ahí Por ahí Salgo contigo, salgo contigo Kuli Kuli, dispara el de la iglesia Marta, Marta, Marta Tengo gente, tengo gente arriba Me mató arriba, hay dos arriba Hay otro, hay otro en la troca Hay otro, hay otro en la troca Hay otro, hay otro en la troca Sí, sí, hay otro No hay gente Aguántalo Aguanta, 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 aguanta Kuli Uy, pero estamos aliando Uy, pero estamos aliando Uy, bien Kuli No, 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 está ahí Ay, maté dos, pero me maté otro Solo hay uno, solo hay uno Sí, solo Dos No, tres, ya son tres Ya son tres, ya son tres Hay más, hay más adentro Hay más, hay más adentro Martela de la derecha Uy, me derro, me derro, me derro Buena Uy, culito Que esa violencia Hay eran dos en la arriba Van por la fuente, van por la fuente Por el suporte, por atrás, por acá Uy Si Paso lejero, suelta dos Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Pipe, ven trae uno Pipe Ven trae uno Pipe Ven trae uno Pipe Ay... Sigue, ¿me escucha? ¿Está bien? Oh, ok, ok Hay tres en el alfa, bro Está adentro de uno, pero ¡Suéltate! ¡Es mía! Hemos perdido el objetivo No, mentiré ¡Suéltate! ¡Suéltate! Fuero, conmigo Estoy detrás de ahí Dale, 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 para atrás Dale, dale, para atrás Dale, dale, dale Dale, dale, dale Esa cuchito, esa cuchito. Cuánto hay? Abajo, abajo, abajo. Acá, por acá. Sí, arriba, arriba. Buen trabajo. Objetivo alfa tomado. No, no vayas. Sí, sí, sí. Arriba, arriba, arriba. Poro, arriba. Tengo dos aquí atrás. No, no lo busques, no lo busques, no lo busques. Ya, yo me encargo de arriba. Yo me encargo de arriba. Yo me encargo de arriba. Muerto arriba. Hay uno arriba. Está muy tocado. Es un apoyo. En la troca, en la primera troca. Arriba, arriba. Arriba de la troca. Bien. Ey, bravo, dejaron solo ahí, eso, eh. Arriba, porfa, Pipe. No, no lo busques. No lo busques, no lo busques. No, no lo busques. No, no lo busques. Oye, están atrás de bien, muchachos. Ah, bro, eh. Abajo, está abajo. Sí, sí, sí. Uy, me voy, me voy Hemos perdido el objetivo en Charlie Muerto uno, uy me mato el otro No se como, no se como, ni se donde me mato ¿Qué pago? ¿Qué pago? No, no traemos más a su allá Vale, vale Pero si salicen el spawn Ah, pucha, pucha Hay uno, hay uno más, hay uno más en Charlie Bien, bien, bien Cuidado, en medio, en medio, en medio Casi hemos ganado, no os rindáis ahora Tengo muchos ganados, uy Muerto, muerto, muerto Hay cuatro de nada, Pipe, hay cuatro de nada Hay cuatro, hay cuatro Hay cuatro, hay cuatro Ah, están en las curas, eh Cules, en las curas Avanza, avanza, sin miedo Conmigo, conmigo Tranquilo, muchachos Cuéreme atrás, cuéreme atrás Yo estoy en medio por la iglesia Muerto uno Bien, bien, bien Aja, nos matamos, nos matamos al tiempo Aguanta, aguanta, güey Pero, si te levanto, ojalá que no saben No, 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 en latín ángulo En latín ángulo Vete, vete, vete para la bandera, vete para la bandera Vete, vete Vete, vete Hay uno al fondo Hay uno al fondo Dos al fondo, Cule Cule, no los buscan No, 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 no Uy, bien, bien Hay uno Hay que aguantarlos nomás Hay que buscarlos Hay que echarle Ahora controlamos el objetivo alfa Ahí estamos los tres, estamos los tres de nada Bien, 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 bien Vete, bravo Uy, uy, vuelve a matar Uy, uy, vuelve a matar Jajaja Mare Mare No, marica hoy subí el, como se llama, el campo de visión 85, a ver como me va 60, en 60 lo tenia, si, yo tambien lo tenia en 60, yo lo vine a subir hace como una semana nomas a mi varias veces me han tirado asi, me han matado si, te pegan unas 5 balas y ahi te tiran la granada y te mata ah, culi, lo capturas tu y adelanto yo con fuero marcala, marcala, marcala marcala el objetivo, capturadlo capturad y defended todos los objetivos que podais marcala ya esta aqui arriba mira, fuero esperalo, attention to the glitch es por la calle arriba, si, si pues, esta por la calle yo sigo contigo, yo sigo contigo, yo sigo contigo mate a uno Hay uno arriba Ojo a la casa, ojo a la casa Mateo uno Hay uno de frente, hay uno de frente Ah, yo soy a él, yo soy a él Medio, medio, medio Si, lo vi, lo vi, lo vi Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta Uy, dos, uno gramo, mi gramo sube Uno más, uno más Derecha, derecha, derecha Ay, se me movió, marica, la mira Va, 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 va Venga, venga, venga Aguante, aguante, aguante Ya salgo con ustedes Uy, bien, bien Foro Salgo contigo Foro Hay otro, hay otro Foro Ay, atrás me salió Foro Atrás, atrás, atrás No tengo vida No tengo vida Uy, bien Foro Alcance a volarme, par Estaban haciendo tibas o algo Oh, sí No En mi cuerpo Aguanten, aguanten allá Aguanten allá Soldados Hemos perdido el objetivo Bravo Tomando el objetivo Ey, ey, adelante, adelante, adelante Vale, vale, dale Un momentito Yo he olvidado, vale Muerto, muerto de la fuente Yo maté otro, maté otro Ya, ya, está libre, está libre Cuidado con el spawn de allá El spawn de allá El spawn de allá El spawn de allá El spawn de la casa Me quedan dos arriba Dos arriba, abajo, arriba, arriba Voy, voy a capturar contigo Para que se calgue rápido Ok, ok Pero mínimo no salen de aquí Del spawn de allá El spawn de allá De Charly Ya, voy por la casa Voy por la casa Ya, están atrás, están atrás Querían acuchillarme Estoy en la casa, estoy en la casa Uuuuuu Están en los cañones Pena, pepe Ese era otro No, arriba había otro La cagué, la cagué en haber disparado No, no, Foro está Vale, vale Vale, vale Ah, ellos pasaron Ya, ya, ya estoy llenado Están abajo Yo estoy por la casa Yo estoy por la casa Aquí en Charly De las sombras Ah, uno más En la casa Dale, dale, dale La casa misma La casa dos No, no, no alcanzo a ver Fuerce, puedo usar este de asalto Tengo uno, yo nomás Dos, dos Ah, dos, son dos Son dos Ey, tiran Ey, son muchos, son muchos Aguanta, aguanta que suena Vienen por abajo ¿Qué? ¿Y qué querés? Que salgamos y nos maten ¿O qué? Tengo uno más Conmigo Tienen que tomar B para yo salir en B y darle la vuelta Sí, conmigo Muerto, 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 muerto Hay uno atrás, hay uno atrás Entren, 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 entren Que le estamos ahí atrás ¡Joder! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¡¿Quiénes hemos vencido?! ¡El objetivo es nuestro! Mira Uno de vida lo desea Todos los objetivos son nuestros, soldados ¡Hay que conservarlos! ¡Están a punto de caer! ¡Seguid así! ¡No, no, no! ¡Pu! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ay! Me han parado Pipe, me han parado Por el carro arriba, por el carro arriba Me mataron de espalda marisca, salieron en el pan de ellos Hay muchos, hay muchos Hay como cuatro No papá, cara a Karen no, cara a Karen no papá Bravo, 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 nosotras bravo No, no papi, no miras que ellos están allá en Charlie Sí, 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 sí Van para Charlie por arriba Ya me llegaron aquí a Bravo Está en la ventanita, cuidado Vamos a perder el objetivo, bravo Marica, voy a entrar con ellos a Bravo porque aquí estoy yo Ya, 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 ya Uuuh, arriba y abajo, me esperaron Arriba y abajo Objetivo Charlie perdido Tenemos el objetivo Alpha No, pero es que perdieron Brown Tevin uno por abajo Estoy atrás de Charlie, estoy atrás de Charlie Ay, güey Vale, vale Ya, ya, voy, 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 voy Está en el jardín Oye, en la casa En la casa de Charlie Y por la fuente Está ahí lo mato, par, en la troca Está en la troca de la casa Hay uno, hay uno por la fuente, Kuli Sasu, ahí no, güey, ahí te anda a matar Mate uno, mate uno, mate uno, mate uno acá Muerto, 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 muerto Hay más, hay más, hay más, creo que viene más Vida, por favor, vida, vida Ay, no, es que ya estaba él Uy, abajo, hay un médico por fuera Uy, marija Hay tres en Charlie y Pipe Aguanta, aguanta, Pipe Atrás estoy atrás de ellos Uy, dos, dos, dos Son dos, a tu derecha, ahí hay otro más Ay, el callejo me mató Se ha tocado arriba Se volvió para la fuente de Charlie Oye, bro, me trago bala Yo salí aquí a la derecha No tenía chifra Ay Ey, por la iglesia hay uno enamorado Qué mierda Muerto Sí, sí, a uno de ellos No, ahí estamos bien Solo que hay que aguantarlo un poquito más Ay, bro, desde bravo me mató, desde bravo Tienes abajo, Foro Muerto, muerto Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, tienes otro ¿Entramos, entramos, entramos? Sí, sí, sí Entramos, entramos, ya estamos acá Uy, papi, aquí arriba, aquí arriba Está tocado, está tocado Sassu, sigamos derecho Nosotros, sigamos derecho Ya están ellos aquí en bravo Ya, ya, ya Ah, se mató Buen trabajo No, mira, me dio el lagazo A ver, que estamos atrás No, no, mami, en mi cuerpo, en mi cuerpo Bien enamorado, bien Escálalo, vas a ir, no, no, che te pare Estoy sacrando Ayudate No, están en las cajas de Charlie, par Un gato Lgate uno, pero me viene otro Hay dos por el camión Fully Puta, bro, me viene vole inglés Buena Fully Demi, me spawn, deme, me spawn si, yo me estoy muriendo vale, dale, cojámosla vamos a perder el objetivo, alfa vamos soldados, capturad el objetivo ui, atrás, atrás, puta mierda, atrás, atrás, muchachos, atrás, puero, atrás por los cañones, por los cañones, marica ya, 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 ya mierda, mierda, alguien me ayude muerto, muerto levántame, levántame me han parado, pipi, me han parado por A traga, traga, traga vale, vale, que yo soy rojo por arriba otro arriba, otro arriba, otro arriba otro arriba, otro arriba, otro arriba te lo maté, te lo maté, culi escuchadme, el objetivo bravo está perdido marcal A, Zazu, marcal A el objetivo, capturadlo ya perdimos Charlie, ya vamonos rápido hemos perdido el objetivo Charlie hemos perdido el condenado objetivo ahora controlamos el objetivo ahora controlamos el objetivo iiii, esto fue en el medio en el medio, en el medio es un medico igual, es un medico te fue, te fue, te fue, te va a bordear te va a rodear, te va a rodear, te va a rodear ahí te va, te va, te va fuera ah, están los cañones de Charlie no, para mí, tengo dos vale, vale, vale sacame, sacame una beta, por favor una beta, por favor una beta, por favor, una beta es una falla escucha esto mismo, para yo salir allá y dar la vuelta a Charlie mantengamos la bandera allá ya nos queda nada están por el medio, están por el medio por el bravo ok queda uno, queda uno muerto, muerto el de bravo, muerto el de bravo, muerto 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 buenísimo, buenísimo dale, dale, que yo estoy dando la vuelta no, yo voy con todo, voy con todos hay gente, hay gente aquí hay gente aquí no, 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 no parame, parame, se jota ay, te voy a puchar arriba, eh, Kuli parame, pibe, parame te voy a puchar arriba, Kuli bien, 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 bien oh, ese es bueno vale, vale, salgo, salgo, salgo con ellos ah, salgo, salgo, salgo yo salgo en A también pibe, están los cañones, mira aquí bueno puchemos los 3 puchemos los 3 puchemos los 3 acabamos de perder el objetivo alfa tenemos alfa viste vete, cubre el medio roten, roten vete, vete, por el medio, Kuli buen trabajo objetivo alfa tomado hay uno, hay uno hay otro hay otro ahí viene buena, buena Foro, buena hay otro, hay otro que está escondido ahí no, marica mate, mate, mate aguanto Foro, aguanto ok el C volvió a echarle oh, otro a la derecha también vale, vale no mami eh, estamos aquí nosotros poneme después papi, dentro de iglesia no salen atención, perdemos el objetivo que que chimba parce el pipe, el pipe jajaja jajaja dile 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 que rato no ganamos weón jajaja 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 que rato no ganamos weón esto si lo voy a celebrar para ver, me compro mi poco de cerveza ¿Dónde está? jajaja 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 Está todo frisado. Ay, ay, ay. Ay, la chinita. Qué bonita, mira. No, ahí me falta como medio capítulo para llegar allá. ¿Para qué me metí a jugar irrupción con culito, marica? Ey, yo ayudo a bravo, yo ayudo a bravo, yo ayudo a bravo. Ok, ok. Pero les ayudo a pisar, les ayudo a pisar. Eh, dime. Pero márcala, márcala, márcala. Me voy a tirar un poquito aquí a la casa blanca. Márcala, puta madre. Ya, ya, ya. Shit, no mames. Ya lo tenía enfriante, marica. Oh, ya sé por qué me tira esa mierda. Oh, cómo me mató detrás de él. Espera, espera. Cargando, 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 cargando. ¡Aprende, acabe! Te cubre, te cubre, te cubre. Hemos eliminado a nuestro primer enemigo. Casa blanca. Escucha, gente. La casa blanca, la casa blanca. La casa blanca o chija. Tengo una aquí en medio, tengo una aquí en medio. Ey, ey. ¿De dónde? Por la casa blanca está. Está yendo por la... Por la... Sí, por mi cuerpo... No, maldita. Ay, qué poco hay ahí, parce. Puta madre. ¿A quién le salta? Mi cuerpo, mi cuerpo. Culito, culito, mi cuerpo. Marica. No, te moví, su chija. No, pero... Por tu lado, mi cuerpo. Por tu lado, mi cuerpo. Me agachadito, papi. Están aquí atrás. No, ya, se me acabaron. No, ya, se me acabaron. Uh, del otro lado está aquí me dispara. De tu lado. Oye, hay gente, pero... Sí. Uy, no cargué. Ah, tira, vende, por favor. Vende, vende. ¿Qué es? Vende, el cuartico de grado. Cuilly, detrás de chale, cuilly. Oh, me mataron, parce. Surprise, surprise, motherfucker. Vale, vale, vale. No. No escuché el sonido. Estamos intentando rotar. No, estamos intentando rotar, pero no podemos. Voy a pasar bien. Puta, de bravo me mató el perro, madre. No, puta, par... Pipe, de bravo. Casa, en medio, en medio. Otro, me mató, madre. Lo tiene enfrente, Pipe. ¡Pipe! 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 Muerto, uno. Hay gente, eh. Páralo, 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 páralo. ¡Ay, no, mamá! ¡No, tengo gente aquí afuera! Viene el otro. Yo la vi en el otro. Lo maté, lo maté, lo maté. Pero están abajo, fueron. Viene otro, viene otro. Hemos tomado el objetivo, gramo. No, pero cool. No lo puches. Es los que suban. Ve, ve para atrás, papi. Ve, ve para atrás. Arriba, 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 arriba. Casi te ca... Controlamos todos los objetivos. Vienen dos por la troca. Ahí dos por la troca. Me tocó el primero por curas. Ahí soy yo, pero me volví por curas. Ah, me mató el camión, parce. Salgan, Charlie, salgan, Charlie. Ya no están en el arco. Ah, se quedó. Pipe, Pipe, atrás, Pipe. Pipe, mi cuerpo hay dos, Pipe. Llegaron, llegaron. Ahí otro, ahí otro. Lo revivió, lo revivió. Conmigo, 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 conmigo. No, no, vas a ir en Charlie, vas a ir en Charlie. Uy, brud. Se pasó a Charlie, se pasó a Charlie, se pasó. Uy. Marica, pero no escucho. No escucho, marica. Oye, tengo que ver. Está llegando para Charlie por en medio y por atrás de Charlie. Puta, paseado, hermano. Uy, no más. Páralo, 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 yo te curo. Cuéntame, cuéntame. No, no, no lo puches, no lo puches. No, brud. Muerto, muerto. Hay otro, hay otro, hay otro. Dale la vuelta, dale la vuelta. Hay otro, hay otro. Ahí está el de tu bidón. Vale, vale, vale. Buenísima. No, pero no lo busques, no lo busques. 800, 800, daño. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, me pillaron. Ya saben, la caza roja. Pero aguantemos, pero aguantemos, aquí atrás fueron. ¿Seguro? Te va a entrar, te va a entrar, te va a entrar. Está subo, está subo, púchalo, púchalo por atrás. Yo, yo, yo roto alfa. Me mataron. No veo por el humo El objetivo Charlie está perdido Aguanta, aguanta, estoy esperando a Scully Sí, ya lo vi, ya lo vi Me escucha la imagen No Ateo uno por el otro Abajo está... Está reviviendo, está reviviendo Está abajo en esa servita Ve para atrás, ve para atrás por el spawn No, 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 que veas para allá Bien, bien No, pero por qué me voy Puta, por qué salta este muñeco estúpido Uy, atrás de Charlie, tengo muchacho Vale, sí, tomo, tomo, hice algo para allá Pipe, uno de ustedes que entre Voy, voy para Charlie, voy para Charlie En el avión, en el último avión, en el último avión Vienen dos, vienen dos acá Puta madre Muerto, muerto, muerto Hay otro, hay otro foro, hay otro foro Por donde murió culito Por donde murió culito Por donde murió culito Chucha madre No, 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 nada, 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 nada Rápido, rápido, rápido Sí, sí, tenemos que coger el spawn Mamaten No, 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 no Para el agua Ah, me mataron de abajo Hay uno en la troca y uno abajo de Alpha Sub regional Alfa perdido. Juli, vienen atrás de mí. Se colaron para bravo, Pipe. Ah, no, ellos salieron en bravo. Buenísima, buenísima. Tengo más gente. Sí, tengo más gente, tengo más gente. Coge, coge el curado. Abajo, abajo. Están adentro, están adentro de la casa. ¿Te ves? Cuidado. Tengo con bandera. Ya, ya, te hubieron parado todos. No lo maté. Tengo uno aquí. Me está moliendo. Uy, pana. Le dejé a 10. Él no está muerto. En mi cuerpo, en mi cuerpo. Atrás de la madera, atrás de la madera. Está por la calle, está por la calle. Ah, está por la calle, sí. Oh, el VIVE lo mató. Salto atrás. Salto. No, no. Hay unos que están entrando ahora. El VIVE lo mató. Oh, no. Un maldito. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ay, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Trae de Charleston tambien, el ultimo cilindro Uh, arriba habia otro fumado Voy Tengo que pasar a la batalla Uno menos en el que terminaste Buenisimo, buenisimo, ese gol que me mato Pasen, pasen, pasen No, no Pasen, pasen sin miedo, pasen sin miedo Vale, vale, vale La verdad que estoy intentando salir No veo el cuerpo ese, no lo veo Hay otro mas, hay otro mas Hay otro mas Hay otro mas Hay otro mas Voy por vida Muerte un nembrao, pipe, muerte un nembrao Pero adentro Me mataron en mi cuerpo, en la casa blanca, en la casa blanca, en la casa blanca Buena Sassu, buenisima No, saligo con Sassu, saligo con Sassu Seguí, alfa, suging snowball Seguí, alfa, me pasé alfa, me pasé alfa Se bajó cuando le iba a disparar Sal con foro, sal con foro, sal con foro Me entraron, me entraron Ay, me mato Jue puta, 298 Hay dos en alfa Por medio, por medio, por medio Está acostado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahora sí Sí, se lo escucha Yo me cago de la izquierda Me arresto Buchealo, buchealo, buchealo Parame, parame, parame Vamos para él, será más fácil Sí No Voy a esperar alfa Tengo gente aquí en medio Se fue a bravo, se fue a bravo Se fue a bravo, se fue a bravo Tengo vida, marica Coge, 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 que sale en bravo Tengo dos a tiro Tengo dos a tiro Tengo dos a tiro Tengo dos a tiro Tengo una Ahí otro en el camión Se va a la izquierda El camión Venga, vamos Venga, vamos Uuuuy, brother Este man estaba dentro Muerto, levantalo, levantalo, levantalo Tengo dos a tiro Voy, 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 voy Me estoy haciendo bravo, huevón Dale, dale, eso estoy haciendo Están acá, ehhh, aquí Cules, ah, ya, bueno Dale, dale Dale, dale, yo voy al médico Dale, 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 yo voy al médico Sheee, parche Ya estamos entrando en confianza, marica Yo, dale, yo voy al médico Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Hei Son los de xp xp esta es la ultima no? si ganamos ok si no 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 muerto ¡Marica! ¡Marica! ¡Ay! Sí, está en la Casa Blanca afuera. Por la calle. No, ya estoy entrando a Charlie. Ok, entro contigo. Te voy a entrar por el medio. Por la venda. Hay gente en Charlie. Silencio, silencio que hay gente en Charlie. Chalo contigo. ¡Uff! Está muy tocado. Me han comenzado a salir los... ¡El aquí, el aquí! ¡Ah! ¡Está su, para mi papo! ¡Está su! ¡No, papi! Ya estaba tocado. ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Púchalo! 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 ¡Hay algún menino aquí! ¡No, culo! Dale, dale. Dale, dale. ¡Vamos, papi! ¡Y al lado! ¡Que se meLS la de aquí! ¡Cuidado de aquí! Muerto, dos, de bravo. ¡Muy so, cuidado! ¡Mucho cuidado por ahí! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Sacadme de aquí! ¡Muerto, Marta! Muerto, muerto. Casa blanca. Le di, le di, le di, le di. Buena, buena pasión. Oye, me dos han tembrado. Tengo dos. Dos escaleras, escaleras, escaleras. Estamos en Charlie, Pipe. No, no, estoy. Oh, bueno. Estoy detrás de ustedes, estoy detrás de ustedes. ¡Peligro! No lo vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Sí, espéralo, espéralo. Hay otro, hay otro. Sí, esa huevado fue la huevada. Ojo, ojo. Me lo puede ver, Charlie ya es nuestro. ¡Otrecha! 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 Púchalo, púchalo, que necesito vida. Ayuale, ayuale. Estoy detrás de Charlie, de spawn. No, no, pero ayuale. ¿Dónde estás? Ay, ya. No te puedo ver por la tele, mucho brillo, bro. Son dos, son dos. Maté uno. Los tengo atrás de... Ah, atrás de la casa, atrás de la casa blanca de Charlie. No, 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 no. Se va a hacer en la cama. Se va a hacer en la cama. ¡A por la victoria! Ahí, 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 ahí. Tres, son tres, Charlie. Ya lo hice, ya lo hice. Ahí, 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 ahí. Cuidado. Lo mataron, lo mataron. Otro, 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 otro. Estaban en el filo todos. Por el medio... Ah, ahí, soy culito. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Me meto con la derecha Ya me meto con la derecha Nooo Cue puta par Que queda par Que carajo Que Le cambié de arma al PT Aguantete el medio Aguantete el de atrás 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 Nooo Esta aqui Foro Por este lado por la derecha Aguantete tu arma Lo revio de mi cuerpo Mira tu arma esta en la esquina de la casa En el otro lado Aquí mira Vamos a ganar Tengo 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 otro por aqui Lo vi Lo vi Esta aqui en la casa blanca Esta por aqui Estruen a bravo Tiroen a bravo Marto 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 Hay otro, hay otro, fueron Muerto, 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 muerto Entren, entren, entren Te lo marqué, te lo marqué Pero venga pues, te seguís muy tocados Marica, entraron alfa Tengo gente bravo ¿Hay más? Bien, bien, bien Otro, otro más, otro más Hay dos en Charlie, hay dos en Charlie Uh, 48 de daño, es un asalto Dame un spawn, dame un spawn Entraron todos bravos, todos bravos Atención, hemos perdido el objetivo bravo Cuidado con las cajitas, cuidado con las cajitas Cuidado con las cajitas Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Muerto, hay uno más, hay uno más Pero no, no lo veo Me mató, está en el primer, en el primer cilindro Allá adelante Lo está reviviendo Lo está reviviendo Vuelve, puro, métete El spawn, el spawn, el spawn Vale, vale Vela, 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 que viene otro Yo sé que viene otro Atención Mate otro, mate otro Atrás de la casa blanca Uy, viene más, viene más, de que traje Bueno Ahí, 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 se metió, se metió Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Dale, pushémoslo, pushémoslo Ahí, salió otro, salió otro, salió otro Muerto, muerto esta otro aqui atras ay wey me estoy muriendo me estoy muriendo se fue, se fue, se fue para atras air spawn voy, pero voy por vida me estoy muriendo ayy marica lo esta reviviendo, lo esta reviviendo ahi en los anquecicos escuchadme bien, estamos perdiendo el objetivo Charly nooo, porque es el objetivo de Charly le hemos perdido el objetivo no, lo mate, lo mate, lo mate si, escuchese hola, soldado entremos, entremos, entremos ya casi estamos, esto va bien marco uno, marco uno fuck lo tiene enfrente Foro Foro lo tiene enfrente frente marco, marco, marco hay otro, hay otro joder ay, salio el otro jaja cuile aguantame tiene otro atras, tiene otro atras no, hay otro por fuera, por fuera en la sala por fuera cuile no, hay otro, hay otro ay perro, bueno, bueno uy marica júreme, júreme, júreme júreme, júreme vida, vida, por favor ahora mucho mejor había uno aquí, marica se salió uuuuuh aposito, me pido hasta me subí eh, po, po, quieta vale, 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 vale vale, 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 vale que feo, me subí a esa cosa, marica ahí viene en palfa viene en palfa, viene en palfa viene en palfa ahí estamos aquí nosotros ay, está muy tocado buenísima velalo, velalo, velalo tengo otro, tengo otro aquí en medio puta, dos, dos hay otro, hay otro chau, como se, el chau, como se hay otro chau, como se chau, como se hay una más al frente hay uno más al frente mío se salte, se sienta bueno El objetivo bravo está perdido. Hay uno ahí dentro. Por ahí en medio. ¡Peligro, peligro! Muerto, muerto, muerto. En las tablitas. Ah, hay otro, hay otro. Debería spawn un cooldown. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Sal, sal conmigo, sal conmigo. ¿Está bueno? Casa Blanca. ¡Echadle, echadle! Buenas muchachos, GG. Buenas muchachos. Bueno, hay unos vidrios. Ya empezó, los vidrios, papi, los vidrios. Buenas más. ¿Ves? No. Que no preguntes. Que eres chismosa. No, era Yo lo mismo vi Bueno, pero lo importante es que ganamos Y era tiempo de Y era tiempo de romper a la racha Hmm